Para nosotros los veteranos la patria es un desafío y eso es lo que tendrían que sentir todos los argentinos, un desafío, una batalla que hay que ganar. Inicialmente hubo un proceso de movilización pero diez años después del conflicto las cosas comenzaron a revertirse y hoy creo que el pueblo argentino tiene conciencia de Malvinas y de la labor y el sacrificio de los soldados que combatieron en Malvinas. Fuimos a casi 500 millas de la costa a una batalla aérea naval contra tropas de la Nato en las puertas del invierno. No tiene nada que ver con lo que estamos preparando. Yo tengo un problema y preparo un instrumento para solucionarlo. Si voy a clavar un clavo no voy a buscar un destornillador. Voy a buscar un martillo. Nosotros fuimos a clavar un clavo con un destornillador y casi lo logramos, casi lo logramos porque el inglés no sufrió tantas pérdidas en tan poco tiempo como las que sufrió en Malvinas desde la Segunda Guerra Mundial. San Miguel es un distrito muy particular, llegado a Campos de Mayo, en sus calles están las tradiciones de las Fuerzas Armadas y por supuesto la conmemoración del año pasado realmente fue interesante. Todos los que han venido no se cansan de alabar todo el reconocimiento y el orgullo que se han sentido de haber venido a compartir el aniversario, el festejo del aniversario de Malvinas con el pueblo de San Miguel. Malvinas ha sido y es todavía una epopeya, sigue siendo una epopeya para los argentinos. Pero hoy la epopeya la tenemos dentro de la patria, tenemos que recuperar la patria, el verdadero concepto de patria que está absolutamente tergiversado. ¡Viva la patria! ¡Viva!